Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 20 de octubre Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, El Señor te reprenda. Judas, capítulo 1, versículo 9 La gracia es obra de Dios y como tal no tiene límites. Cuando la gracia infinita, sin límites, de Dios ataca al infinito, al limitado pecado del hombre, ese pecado no tiene profundidad. Si solo nos arrepentimos y nos apartamos de él, Dios lo pulverizará y hará que se esfume en un remolino que desaparecerá en la eternidad para que jamás vuelva a conocerse. Eso es lo que sucedió con mi pecado y con el pecado de todo el que cree. Yo siento mucho respeto por el diablo. No me gusta. Sé que es la personificación de la maldad y de todo lo relativo al pecado. Pero también sé que incluso el arcángel Miguel se negó a maldecirlo. Me gustaría que el diablo se enterara de eso. Tal vez, a través de un rumor, me agradaría que el diablo supiera que Jesucristo nuestro Señor es infinito, su sangre es infinita, lo que pagó con su sangre es infinito. Si cada ser humano pecara tanto como lo hizo Judas, la gracia de Dios igual podría curarlo, porque Dios no tiene límites, pero el pecado sí los tiene. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. ¡Qué gran bendición en su paz me da! ¡Oh, yo siento en mí su tierno amor! No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me guardará de los lazos del engañador Elisa Hoffman. Oremos, te alabo, oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de la sangre de Jesús que me lavó de todos mis pecados. Gloria sea al Cordero de Dios. Amén. 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 Gracias.